Mujeres solteras 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 ¡Ahí está! ¡Bien sentado este Quintete! ¡Bien sentado! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, bonito! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ea, ea! ¡Asegúrenlo, asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Bailo, bony! ¡Ante todo el público disciplinado! ¡Nos en la visión de Hugo Figueroa! ¡Hasta el cielo! ¡Listo! ¡Listo y preparado! ¡Fuerta y chico! ¡Miren! ¡よ, bonito! ¡Linécto! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va y se queda! ¡Se va y se queda! ¡Suscríbete! ¡Málita se pega en México! ¡Fuerza! ¡Auncílete en el Chicago! ¡Dé de vuelta, Gonzalo! ¡Dé de vuelta, Gonzalo! ¡Dos barros! ¡Aquí está, señores y señores! ¡Venga al lado, salga al lado! ¡Vamos a verlo! ¡El tremendo medio metro! ¡Sí, señor! ¡Fuerza, señores! ¡Málita se pega en México! ¡Medio Mesa, ayúdalo, ayúdalo! ¡Gracias por ver el video!